Hola amigos y amigas de YouTube, wepa, el golem se me ha cruzado por delante, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en otro vídeo más y os tengo que decir pues que ya hacía tiempo que no hacía estos vídeos aquí tirando mis sentimientos y mis pensamientos y de todo, ¿no? Venga va, dejemos de tonterías. Lo que venía hoy a deciros es que como habréis notado, en el canal de LOL prácticamente no subo nada. Vamos, hace tiempo que no subo nada, hace por lo menos ya 4 o 5 días que no juego al LOL y este mismo vídeo lo voy a subir al canal secundario para que se entere la gente de que voy a dejar el canal de LOL, ¿vale? Simplemente ha dejado de gustarme el LOL, bueno, perdón, no es que haya dejado de gustarme, me sigue gustando, lo tengo actualizado ahí por si algún día juego y de todo. Lo que no tengo ganas ya de grabar, no tengo ganas de grabar, no tengo ganas de jugar ni de hacer nada, entonces los vídeos de LOL pues obviamente no van a llegar. Así que los que estáis viendo esto y os gusta mi canal de LOL pues lo siento mucho pero es lo que hay, he perdido el interés por el LOL y ya está y estoy jugando a otras cosas. También os tengo que hablar de eso, que no sé si os acordaréis del canal Let's TV con Grumet Boy, que es un canal que tengo desde hace bastante tiempo y lo dejé, pues ahora mismo no me acuerdo de por qué, creo que creo que fue por el tiempo que tenía y eso, que no podía encargarme de los dos canales y pues entonces estaba por retomarlo y subir los vídeos allí. Seguramente ahora diréis, ¿y por qué? Pues porque el canal principal está súper saturado, es decir, cada día hay dos vídeos, cada día hay dos vídeos y no hay tres porque no quiero, porque publicaría demasiados vídeos y no sé, la solución para esto, yo ya lo predije, que era pues que se me acumularían las series como me está pasando ahora que estoy Dragon Age, Overlord, The Walking Dead, El Road con el Guerrero, Diablo y algunas sorpresas más, que no os quiero decir porque quiero que sean sorpresa evidentemente y se me están acumulando muchísimo las series. Entonces yo estaba por abrir el canal secundario de Let's TV con Grumet Boy y allí subir todos los Let's Plays, subir todos los juegos extras que quiera y tener pues mis cosas del WoW y del Heroes of Storm y de todo en el canal principal y a lo mejor las de Diablo también, ya veremos la cantidad de vídeos, porque la verdad, a vosotros no os molesta que haya dos o tres vídeos al día en el canal, no sé, a mí sinceramente se me pone ahí un mejunje de vídeos ahí todo apilotonados que yo que sé, no sé, me da mala cosa gente, en fin, voy a publicar el vídeo ya porque me voy a dormir y mañana quiero saber qué pensáis, porque es que estoy como loco ahora mismo, porque no sé qué hacer. Obviamente las series que he empezado las voy a acabar en este canal, no voy a empezar a dividir series al canal secundario, es decir, hasta el capítulo 10 aquí y a partir del 10 en el otro canal, no, tampoco voy a hacer eso, pero sí que dejar de empezar las series aquí y empezarlas en aquel canal, porque hay un montón de juegos que me interesan, mira, de paso que estamos voy a decir unos cuantos. Fable, ahora mismo, no sé por qué, me ha pegado el venazo y quiero jugar. Dark Cider es un juego que me parece buenísimo, lo tengo ahí también para jugar y no lo estoy jugando porque ya tengo bastantes series, también tengo el Bioshock 2 que lo tengo pendiente ahí para pasármelo, que lo empecé en el canal secundario, también hay muchos otros juegos que querría subir y hacer let's plays, pero como ya tenemos bastantes series, no quiero meter más. Y bueno gente, me interesa muchísimo vuestra opinión porque es que de verdad, tengo un lío ahora mismo en la cabeza bastante grande. En resumen, en el canal principal, wow, quizá Diablo y las partidas de Heroes of Storm, que me haga con amigos, que me los haga yo, lo que sea. Y en Let's TV, todo lo demás, los let's plays, las series, algún juego random y esas cosas gente, en fin, espero vuestra opinión con ganas y nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós.